Es decir, Karen, otro que también llega y bueno pues, por primera vez, por primera vez en este maravilloso lugar que es Ixmiquilpan, trae todo su equipo, todo su equipo, es impresionante, bueno pues obviamente él ya lo había dicho, un equipo pues modesto, un equipo que a lo mejor no es tan despampallante como algunos otros, pero eso sí, él lo presume con mucho orgullo porque bueno pues es su patrimonio. Nuestros queridísimos amigos de toda la organización piratera, mi queridísimo amigo Sonido Pirata, hoy está aquí desde León, Guanajuato con sonido, con sonido, es la primera vez Karen, ¿cómo ves? Nada más ahí está el sonido pirata, hace rato estuvimos por acá cuando estaban instalando y de verdad te quiero decir Karen que chulada, este carnalito Julián tiene una creatividad y bueno pues un buen gusto, vean nada más como se ve este maravilloso sonido, de hecho ahí dice, pasa en la pantalla, sonido pirata. Está excelente, está maravilloso este bellísimo escenario que trae nuestro buen amigo Julián, vean nada más que chulada, allá hace rato lo estábamos viendo, trae ni más ni menos que 16 graves, 16 graves. Bueno pues dime, 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 has visto sonidos aquí con esa cantidad, sí, yo también los he visto y con más, pero yo te quiero decir que el amigo, el amigo Julián tiene mucha confianza en su equipo y de verdad que lo aprecia bastante, le tiene un cariño a su equipo y bueno pues hoy ya lo están viendo. Ahí está este sonido que hoy trae nuestro buen amigo Julián, sonido pirata, hoy va a poner a temblar la tierra de la heredad con ese super bass que trae ahí, 16 graves, checa nada más, que chulada, que chulada y vean nada más, que bonito es el escenario que ha estado poniendo aquí el amigo. Y vieron, quiero que enfoques aquí, allá arribita Karin, vean nada más, allá están las trompetas, hace rato que lo entrevistábamos al queridísimo amigo Julián, nos decía que esta se las trajo de su iglesia, de allá de León, Guanajuato, que se las trajo de allá para que bueno pues vinieran a hacer también aquí el escándalo que se requiere, así que pues lo sentimos mucho a los que están allá en la misa, mañana no van a poder saber a qué hora empieza la misa porque se trajeron las trompetas el buen amigo Julián. Y bueno pues amigos, ahí está todo esto, miren nada más esta circunferencia, este, medio círculo verdad, porque acá hay un medio círculo de este lado y si le damos vuelta de ese lado ya tenemos otro medio círculo hasta allá y también allá abajo está un medio, pero un medio metro, ¿ya lo vieron? Ahí anda, ahorita lo vamos a entrevistar nada más que ahorita está, este, bueno pues en otra entrevista, ahorita que podamos lo vamos a entrevistar de igual manera y bueno pues vean nada más, ahí están las cabezas robóticas que trae el buen amigo Julián en este, en estos semi, semicírculos, bueno, mitad de círculo y de cada lado, ¿verdad? y ahorita lo estaremos viendo también, este, ya prendidos porque ahorita sí están, están como tal las luces ya, lo que es la, 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 el sistema robótico ya está encendido pero todavía no se prenden las luces, ahorita veremos, ¿sale? Vamos a buscar a ver si encuentro el buen amigo Julián que por aquí estaba hace rato que lo entrevistamos y a lo mejor ya se fue a hacer los cambios necesarios, pero si lo encontramos, ah no, pues ahí está, ahí está, ni más ni menos que el famosísimo, pero claro que sí, muy humilde, el carnalito, el brother, el pana, ni más ni menos que Julián, sonido pirata, vamos nuevamente, ya estamos por acá y ahora estamos para acá y para acá, así es, ahorita andamos para allá y para acá carnalitos, o sea, así es mis amigos, aquí nos encontramos una vez más en la heredad y mi jimpa Nidalgo, una de las comunidades, ¿cómo te ha recibido esta comunidad mi amigo? Muy bien, de lujo, un abrazo y bendiciones para todos, me han recibido muy bien, bastante, bastante chido, ¿le recomiendas a los sonidos de león que vengan aquí a la heredad? Sí, sí, muy bien, oye, ¿ya te invitaron también a sus benditas aguas? Sí, también ya, ¿sí pudiste ir? No he podido ir, pero sí, ya me han invitado a muchas ocasiones y pues va a haber tiempo para ir, ahí nos dices para que te vayamos siguiendo, a ver, a ver, así como, como este, como es de tigre el amigo Julián en la cabina, a ver si también así de tigre es ahí en el agua. Va que va, nos vamos a ensuciar el agua. Ya me dijo, ya me dijo, dale, ya vimos que ya instaló, a ver, si le contamos un poquito a la raza de lo que instalaste amigo, dale, vamos a darle vuelta a esto y cuéntame de lo que instalaste el día de hoy. Vamos para acá amigo. Ahí viene el amigo Julián, pues, preséntanos tú, dinos, tú eres el que le sabe a la parte técnica de tu equipo y dinos, ¿qué es lo que vemos ahorita amigo? Pues mira, como ves, pusimos ocho cajitas aéreas con sus dos cajones de balas por agudos, por lado de agudos y 16 bajos graves, ahora es lo que tengo yo nomás, con 14 luces Vin y sus cañoncitos. Ya es lo que vemos en la casa. Ok, amigo, el por ahí de raza me estaba preguntando hace rato, ¿sonido pirata es lo único que tiene o tiene más en casa y que a lo mejor no lo pudo haber traído? Si tenemos un poquito más, pero no mucho, nada más tengo un poquillo más, pero igual no hubo en qué traernos, pero no es mucho, casi es lo que yo tengo. Ok, pero de verdad que traes una creatividad amigo, vean nada más, ahí parece que son las orejitas, traen esas luces, son los arcos que tienes en cada orilla y de verdad que tienes creatividad amigo, aparte de que nos decías cuando estabas, cuando haces tus sentidos, cuando haces tus transmisiones, tú haces tus cajones, si, a base de sacrificio, a ver, vamos para acá, ajá, casi la mayoría de cajones yo los he hecho, muy bien, vean nada más, como quien dice nada más le falta su porrito, pero está bien así para que la raza vea, que es algo que tú hiciste, así es, más adelante, primeramente Dios los vamos a ver, un texturizado, un acabado, pero la verdad se oyeron bien, si, ya hiciste tu prueba de audio hace rato, verdad? ya la hicimos, se escuchó bien, y te trajiste las bocinas de la iglesia, carnal, las trompetas, vean que las trompetas ya están ahí, mírala, jajajaja, ya están lindas, ok, ok, ya va el amigo Julián a compartir la transmisión de Prolux, será que vean, vamos a compartirla, eso, te trajiste las trompetas de la iglesia, no te dijo nada el sacerdote, no, me las prestó para que te oyera más recio, va a poner en alto Guanajuato, así es, así es, qué chulada, carnal, y a ver, vamos a, cuéntanos un poquito de lo que tienes allá en tus sistemas de poderes, a ver, mira, aquí tenemos lo que es el centro de carga, la mezcladora, el proceso, ecualizador, concreta, divirad, dos amplificadores para agudos, dos amplificadores para medios, dos amplificadores para graves, y el de las trompetas del párraco, ah, este es el que controla, bueno, más bien, el que le da el poder a las trompetas del párraco, es el que nos prestó el padre, perfecto, o sea, con todo y eso, así es, con todo y eso, qué te dijo Juliáncito, llévate todo, llévate lo que se oiga, con las trompetas que se oiga hasta Dubái, dicen, llévate lo que ocupes, no te trajiste las hostias, carnal, qué pasó, no manches, ya faltaba poco, muy bien Julián, muy bien, y también ahí traes obviamente el modem para controlar, este, lo que es tu sistema de iluminación, verdad, muy bien, perfecto, el internet, ok, carnalito, y acá me decía hace rato uno de tus chicos que tienes una bocina por cada cajón, así es, pero yo le decía a la raza hace rato, Julián tiene una confianza plena de lo que trae, ah, sí, claro, claro, o sea, no va a venir a intentarle o no va a venir a ver si puede, porque puede, puede, viene, verdad, no, y además yo trabajo lo que traigo, no, o sea, yo vengo y eso es lo que traigo, eso es lo que toco y hasta donde me dé el aparato, no, que hasta donde responda, pues ya más de lo que no es, no, eh, ajá, ok, amigo, ahora vamos para atrás, ¿támito? Amigo, yo he visto que luego se les da mucho también a los sonidos, este, que cuando van a ir a presentarse con otros, con otros sonidos, cuando van a ir a presentarse con otros, otras, este, empresas, luego andan consiguiendo, andan consiguiendo, que consiguen que esto, que consiguen aquello, que consiguen lo otro para lucirse más, yo lo que sé es que pirata es, eh, ajá, aunque, aunque tu nombre es pirata, pero eres original, hermano, así es, y presentas lo que tienes, fíjate, sí, es que yo, por decirlo así, mire, ahorita aquí de varios alrededor de Ismigilpan me decían, eh, mi Julián, si quiere yo le presto, yo le ayudo, yo le hago el lecho a la mano, pero yo digo, ¿para qué, carna?, lo único que va a hacer es que... ¿Engañar a la gente? Me engaño hasta yo solo, me engaño yo solo y engañar a la gente, no, mejor que conozcan lo que en realidad yo tengo, ¿sí me entiendes?, o sea, esto es lo que yo tengo, esto es lo que puedo ofrecer, y sobre la marcha, primeramente Dios, si Dios nos socorre, pues ahí le vamos a ir metiendo más, carna. Esa es la esencia del buen Julián, eso es el profesionalismo del buen Julián, sí, porque miren, les voy a decir una cosa, Julián es uno de los exponentes sonideros más consentidos aquí en la zona de Ismigilpan. Gracias, gracias. Tiene muchos, muchos amigos que, bueno, pues se dedican a esto de que tienen su sonido y todo, y yo he visto cómo lo apoyan para los eventos que, oye, que Julián, mira, vas a poner tu cabina, ¿qué ocupas? Yo veo que te tienen ahí atendiendo, hermano, que te ocupas para la cabina y todo. No, la verdad es que yo estoy bien agradecido con mucha gente, ¿no? Que en realidad, pues me ha echado la mano, y otros que me quieren echar la mano, ¿no? Pues yo les doy gracias, ¿no? Y el aprecio y el cariño de mucha gente, pues eso no tiene precio, eso sí no tiene precio, eso nos impulsa a seguir viniendo, y vamos a ir para allá y para acá, y próximamente el Perlanegra, me dicen, ¡eh, Perlanegra, el Perlanegra! Desgraciadamente no me lo pude traer por condiciones de, no trae llantas, me le pico un zancudo y me los ponchan. Carnal, pero nada más porque no expusiste esa necesidad, porque yo creo que hasta el párroco también te dice, oye, llévate la limusina de aquí de la iglesia. No, me traje las trompetas para que se oyeran, ¿no? Sí, lo que estoy viendo. Ahí están arriba. Ahí lo que veo, lo que veo. Oye, amigo, por acá te manda saludar un personajazo también de allá, de la Unión Americana, él es Héctor Corona Martínez, mejor conocido como el buen Chetos Mix, a mover el pojo. Esa es su frase. A mover el pojo. El pojo. A mover el pojo. El pojo. El pojo. Saludos, Michetomis de Parque Sonido Pirata y bendiciones. Igual mucho éxito en este ambiente, no en este ambiente tan bonito que es. Es muy cansado y desgastante, pero algo bonito. Claro, ¿sabes qué es pojo? No. No. Bueno, pojo está en Notomi, Iñanyú, es la lengua materna de la zona, ¿sabe? Digo, por si al rato lees los comentarios, porque sé que vas a estar checando la transmisión de ProLuke en el momento de tu participación. El pojo es de la lengua Iñanyú y significa a mover las petacas, carnal. El trasero. La cola, pues, para que me entiendas, carnal. El rabo, ¿me entiendes? Va más rápido. Va más rápido, carnal. Entonces, ahí cuando te manden un comentario, digan, a mover el pojo, ya sabes qué es. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a escucharlo de la voz emblemática de sonido pirata. Sale, él va a decirnos a mover el pojo. A ver qué tal le sale. Venga. A mover el pojo. Pa' allá, pa' acá. Pa' allá, pa' acá. Vamos a mover el pojo, banda. Que se prenda la fiesta. En la heredad de mi gilpa, Nidalgo, sí, señor. Y ProLuke TV, que cada vez también ya somos muchos. Eso es todo, carnal. Oye, sí está chido, nada más que es pojo. De jota, jota. Exacto, exacto. Pojo, a mover el pojo. Eso, pa' allá, pa' acá. Pa' allá. Estamos aquí bien descontrolados. Yo le voy pa' allá. Y hay que hacernos un pasito también, porque nos está ganando mucha popularidad el buen medio metro. No se le despegan las nenas. Traes aquí todo tu armamento de famosos, carnal. Muerto, fenómeno, musical. Musical, musical. Musical y artístico, ¿verdad, querrán? Así es. Muy bien, hermano. Oye, ¿a quién le vamos a dedicar este bailazo, carnal? Pues a toda la gente de la heredad de Gilis, mi Gilman, exclusivamente para ellos, ¿no? Que me hicieron el favor de invitarnos. Y pues aquí estamos. El baile va a ser dedicado para toda la gente, ¿no? Que ahorita vino, vino mucha gente a ver, este... Pues ahora sí que estuvieron aquí acompañándonos todo el día. Y ahorita, pues a la que va a venir al baile, va a ser dedicado para toda la gente de aquí de Hidalgo. También recibido muy bien toda la gente de Hidalgo. Oye, siempre que llegas, carnal, no manches, es una revolución, hermano. ¿Tú viste el otro baile? Yo lo vi, yo lo vi, hermano, yo lo vi. Y te digo una cosa, los views de Prolux se disparan, hermano. Ve, nada más, tenemos 330 ahorita en este momento. Nada más por tu personalidad y obviamente por todo lo que también traes como tu producción. Y bueno, pues tus artistas, como lo haces. Oye, maestraselas como vinimos ahora, para que vean como nos trajimos hasta la licuadora. Échale luz, Karencita. Ahí está, aquí vamos. Aquí vino, dice que aquí se trajo hasta la licuadora. Dice, ahí está la licuadora. Aquí hemos licuadora, molcajete. Ah, medio metro. Ay, medio metro. No manches, mira, de medio medio no tiene nada. Vean nada más, allá está todo lo que trajeron, carnal. Sí. Estas luces, oye hermano, estas luces también las adquiriste así nada más? Sí. O tú las armaste, ¿cómo está la cosa? No, me las ensambló un amigo de León, Sonido Lavanda. Muy bien. Él se encarga de hacer este tipo de paneles allá en León. Perfecto. Y les queda de poca, eh. Vean nada más. Para el alcance del bolsillo, a todas. Oye, la neta, me encanta muchísimo, carnal. ¿Cómo eres? ¿Tienes una humildad que de plano, de verdad, una humildad que, neta, neta, es de admirarse? ¿Es cotorra o cotorra? Somos cotorras, carnalita. Ah. ¿Tienes una humildad? Carnalito, ¿tienes una humildad? Normalmente te lo digo, yo te lo he dicho, mil felicidades por eso. Ojalá. Yo le pido a Diosito, papá Dios, que nunca se cambie, hermano. No, eso nunca. Siempre seas así. No, nunca, nunca, para nada, para nada. Yo les he dicho a mucha gente que me manda mucho mensaje, ¿no? Pues, Whatsapp, es más, me siento. Sí, mi hermano, porque la vez pasada, yo ya te, o sea, la neta, no te conocía anteriormente, pero desde la primera vez que chambeamos juntos, yo te he empezado a seguir, te he estado empezando a mandar comentarios cuando transmites y siempre atiendes a la banda y te acuerdas quiénes son, ¿te acuerdas? O sea, no es así como que nada más de que, a ver si, a ver quién es este vato, no, siempre te acuerdas de tu carnalito Luis y esa es la humildad que tienes, así cada seguidor que tienes. De todos. Exacto. De todo el mundo me acuerdo, de todos, de todos, de todos, de todos. Ah, pirata, te dice por acá Diego Granados. Ah, pirata. Ah, pirata, es el piratón. Aquí por acá, Arely Pérez también dice, pa' acá, pa' allá, pa' acá, ese pirata, ¿sale? Saludos para todos, saludos para todos de partes unidas, piratas de la heredad. Ramiro, Ramiro, desde, saludos desde USA Tennis y dice por acá, José Antonio de Regalado y dice por acá, cuidado, se va a robar al medio metro. Sí, que si me puedo robar algo de Atlanta, o sea, yo ya. Ahorita está disponible nada más el medio metro, ¿eh? ¿Pero dónde eres? Él viene de León Guanajuato. Ah, no mames, del León Guanajuato, o sea, portal del cielo. El portal del cielo, el portal del cielo, es claro. O sea, portal del cielo, doble A, o sea, tu peor pesadilla. ¿Y el Brian qué es de ti, Carmen? Ah, mi Brian es de una de las personas de acá, hasta ahí a los de este lado. Sí, 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 lo veo, lo veo. Es seguidor, mi Brian. ¿Y el seguidor? Sí. Le voy a preguntar por qué sigue a pirata. Vamos a ver. Mi Brian, carnalito, ¿por qué sigues a pirata? ¿Cuál es ese gusto que tienes por pirata? A ver, cuéntame. Porque la última vez, cuando llegó el portezuelo, no pude ir. Mi papá llegó en la puerta. Cuando fue su aniversario del Chiquemix. Ah, perfecto. Me gusta el paso del Chavito. Me gusta a todos. Oye, sí, la vez pasada creo que te encontré por allá con Chiquemix, ¿verdad? Te pretó cabina y estabas ahí echándole todo el sabor. Ahí con Black Mars. Exacto. Y era muy mero piratero. A ver, ¿te lo puedes chichar? Viene. Un, dos. Viene para toda la bandera. Cumbiambera, sonidera, caguamera, tefilera. ¡Uh! ¡Ah, carnalito! Lo traes, el talento lo traes. Oye, mi buen Julián, ¿te imaginas cuánto has inspirado a la banda? No, sí. No, Brian, siempre está ahí listo. Baila, hace los pasitos. Y luego también en el micrófono se suelta. ¡Me odio! Sí, carnalito. No manches. Esa es la inspiración que tú has causado aquí en la banda. Y quiero decirte que eres influencia. Porque, de verdad, yo que he estado en varias coberturas, he estado en varias coberturas en los eventos, yo me he dado cuenta que los sonidos ya meten esa parte de acá, esa parte como de rapear los saludos y todo eso. Y eso es influencia tuya. Dime si no eres el culpable. No, sí. Es el culpable. La idea es transmitirles alegria. Transmitirles alegria y ambiente, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Recua! ¡Recua, Brian! ¡Recua! ¡Ah, ¿ese es el spider mazo? ¿Sí? ¿O es la recua? ¡Echátela, la lagartija! ¡Échátela, la lagartija! A ver. A ver, ¿y no viene? En la tierra. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay, caray! Mira, carnalito. No, no, no. Humilde, humilde igual. Humilde. ¿Y tú te echas el de la lagartija carnal? No, no, no. No, pues eres la estrella, hermano. Es la lagartija, yo me lo amiento, pero en la casa. ¡Eso es todo! ¡Ah, pirata! No mames carnal. O sea, aquí se va aventando. Muy bien, hermano. Felicidades. Voy a continuar por acá porque también están más participaciones artísticas. Y ahorita regresamos por acá, carnal Ahí está, ya le di vuelta Tenemos el equipo de audio de sonido pirata Pa' acá, pa' allá Pa' allá, pa' acá Sonido pirata Hoy aquí en este maravilloso lugar Por primera vez con audio, audio propio Acá está su controlador de luces Sí, 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 si no me equivoco Es el controlador de luces del buen amigo Sonido pirata, del buen amigo Julián Ya hace rato lo saludamos, el carnalito Está todo un gavilán galán Hoy viene acompañado, ¿no? Sí, vean nada más Es su esposa, no, pues así Así el carnalito no tiene ni cómo No es cierto, no es cierto Ni cómo escapar Vean nada más, ahí está el buen amigo Controlando la iluminación Vamos a ver cómo lo hace, ¿vale? Y vamos a ver cómo se proyecta de ese lado La iluminación Ahí está este carnalito, está moviéndole los botoncitos Está picándole Y yo quiero decirles, amigos Que no es así como que nada más Que le piques a lo tonto, ¿verdad, amigo? Esto tiene una onda Tienes que saberle bien Y bueno, pues ahí está el buen amigo ¿Me repites tu nombre, amigo? ¿Por qué se me olvidó? Ah, no Bueno, me llamo Julián Igual que mi papá Ah, es tu papá Julián Ey, ey, ey Bueno, pues para los que no saben Y son mensos como yo Él es el... ¿Cómo se dice? El heredero Heredero universal de sonido pirata Vean nada más El Julián encarnado El Julián encarnado Vean nada más Que hoy está controlando la iluminación Del escenario de sonido pirata Che, ¿qué era nada más? Más que nada le tienes que tener amor, ¿no? Yo digo que más que nada es amor, ¿no? Amor a lo que haces Y pasión Claro, claro Y es que aparte todo esto Pues lleva su tiempo Todo esto es trabajo, es sacrificio, amigo Sí Oye, ¿y qué te dice tu papá, Julián? Oye, cuando te... Cuando llegue el momento Tú también vas a ser Este... Pues ahora sí que el que le siga el sonido ¿Te ha dicho eso? Sí, sí, no, pues sí ¿Y tú qué sientes? Es decir, la tradición Más que nada porque nos gusta Y amamos nuestro trabajo Y pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Bueno, para nosotros Nosotros amamos esto Por eso hay que... Siempre le echamos ganas Claro, claro Y sí, pues ya también ahí Este... También le ha ido a la locución También de repente ahí yo locuteo A ver, échale un poquito Me hacemos a todo Échale un poquito Estilo... ¿Haces el estilo piratero O tienes un estilo propio? No, yo manejo igual Bueno, mi papá siempre me ha dicho Que... Que diga lo mismo Y si tú siempre habla lo mismo Di lo mismo De la misma sangre Y el mismo estilo Sí, sí Todo igual A ver, échatelo, échatelo Todo es igual A ver, yo te choquea los... El ritmo Y tú solo te... La de viene, viene, viene Para toda la bandera Cumbianvera, sonidera Piratera Que la baila Que la goce Y en la pista En la pista la destroza Oye, y hasta la voz El acento Todo igual, carnalito No, pues... Vas a ser el digno sucesor ¿Eh? Ahí está, mi hermano Bueno, pues gracias Por esta entrevista Vamos a seguir nosotros por acá Sale, vamos a hablar de este lado Gracias, carnalito Julián Junior Un saludote Ahí está El buen Julián